Me emociona Ay, por fin tiempo libre A ver qué tenemos para divisar Un poquito de fútbol Champions League Got Talent Argenqué ¿Qué es esto? Un programa de talento que me vuelvo loco Ah, mirá, tiene jurados y todo A ver, a ver quiénes son Abel Pintos Este quién es Moni La Juaki A ver, nunca escuché a la Juaki en vivo Con la tanga colorada Dice que le gusta mi mirada Te tragué polvo papi, no he de hadas Con la tanga colorada Ah, pero esto va a juzgar talentos Es como que me siente yo Igual el Don Pintos canta, eh Ese canta Ojalá me disparen un día Bueno, vamos a darle play Vamos a darle una oportunidad A ver qué onda con esto ¿Qué es esto que está entrando hoy? ¿Es un transformer? Ah, bueno, esto arranca con todo Esto arranca, hermoso ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te asustaste? ¡Cómo mal! Agarro la champaña, el ajito Ya saben que en breve se pincha ¿Qué es este programa? ¿Qué es este programa? ¿Qué es este programa? No, pero... ¿No era de talentos esto? Bueno, voy a subir el volumen para la devolución Yo creo que el jurado es lo más objetivo posible Y va a decirle que se vaya a cagar El único talento que tiene este tipo Es saber subirse a ese bicho enorme de dos metros Luciano me emocionó un montón Muchas gracias ¿Qué? Te sentí uno con el instrumento Te sentí como que encontraste un modo de expresión en la vida O sea, tenés un don increíble Y me recontrallego Te felicito muchísimo ¿Esto es real? Muchas gracias ¿Te paró el pinto a aplaudir? ¿Te hago aplaudo? ¿Me paro yo también? No, pero Moni se quebró al mango Se emocionó mucho ¡Aquí es un sí! Pará, pará Yo no me drogué hoy todavía, me parece Acabo de ver que Abel Pinto se paró a aplaudir a un Transformer Que Moni se acaba de emocionar por ver a un Transformer bailar ¿Una canción de Callejero Fino? No, esto es fenomenal Yo me voy a poner más cómodo para ver esto Bueno, vamos a ver cómo sigue esto Pará, pará, pará ¿Está bailando el himno nacional? No, 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 no Sí, sí, lo está bailando No, 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 no Basta Ese movimiento fue increíble Me encanta la cara de Abel Pinto Que siempre es esta en todo el programa Él está como, bueno Me garpa por estar acá Me la voy a tener que bancar Sigue, sigue, no, claro ¿Qué se supone? ¿Que tengo que aplaudir, se supone? ¿Aplaudo? Bancá, ¿es un programa de talentos esto que estoy viendo? ¿O me equivoqué de programa? No, sí, es de talentos lo que estoy viendo Se supone, se supone Bueno, me imagino que ahora le van a decir Che, tuvo piel al baile Pero no era por acá No era la puesta en escena que me esperaba ¿No? ¿Bailar el himno? A ver Madreta, yo me voy Yo me voy, gente Impresionante directamente a la Se me Acaban de dar botón dorado Le acaban de dar botón dorado A un pibe bailando el himno Sí, claro Vicente López Planes se está arrepintiendo Desde el más allá de haber escrito el himno nacional Está diciendo Che, me parece que me confundí No lo tendría que haber escrito No lo tendríamos que haber hecho directamente Me hace pedazo este movimiento Es letal, es increíble También este movimiento me hace pija Es increíble lo que acabo de ver Bueno, no nos podemos quejar Estamos en Argentina Se devalúa todo con el pasar del tiempo Hasta los programas de talentos se devalúan Es increíble Bueno, bueno, bueno Guitarrita Se ve que este va a cantar Buenas noches ¿Qué haces? Eh, hago El sonido de una trompeta con la nariz Un talento te pido Uno Uno solo te pido Una persona talentosa en la República Argentina Por favor, que venga y haga algo Ay, Dios No, de nuevo, de nuevo el himno Por Dios Hay talento, hay talento Hay que saber en qué nada más No, no, no Yo me pregunto a los productores del programa Cuando ponen a un tipo que toca la trompeta con el napo Dicen Vamos a ponerlo porque tiene talento O vamos a ponerlo para que los jurados se quieran cortar un huevo en vivo Para mí es la segunda No se te puede parar un tipo enfrente Hacer una corneta con el napo Y voy a decir Sabés que te anoto para el programa Y vas a salir en vivo, pibe Dale, ponete la fila No, me parece que no era por ahí Subestimé mucho al jurado Yo creo que en este caso le van a decir Maestro, no es un talento lo que tenés Nos hiciste perder el tiempo Hasta luego Espero que le digan eso ¿Qué? Tu relación con lo que haces ¿Qué? Maravilloso, Carla Está quebrado No lo puedo creer Ah, listo, ya tal Otro botón dorado por una estupidez Yo me vuelvo loco Yo me quedo como lo más loco ¿Cómo le gusta arruinar al himno a esta gente? ¿Cómo le gusta arruinar al himno a esta gente? Desde que somos campeones del mundo hay una demencia en este país Impresionante El vino loco bailó el himno Botón dorado A casa A la fila Tiene otro Toca el himno con la nariz Botón dorado A la fila No, esto es Ambolipopo ¿Qué sé yo? Punto de favor para el pibe Nunca había nadie Tocar la trompeta con la nariz ¿Qué sé yo? Por ahí por eso se emocionó Abel Pinto De tanto que recorrió pueblos jujeños Abel Pinto Y vio gente tocar instrumentos Cantar a lo loco En festivales Nunca había un tipo tocando La trompeta con la nariz Igual no sé Quebró el pibe ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? O se acordó cuando tenía pelo Y se emocionó Y dijo La puta madre Mirá la cabeza que tengo Una de dos Yo le cambiaría el nombre De God Talent Argentina A Bizarro Talent Argentina No está funcionando este programa Me parece Vamos a darle otra oportunidad Con otro talento más A ver qué cuece A ver qué sucede Bueno Buenas, buenas Hola Hola, hola ¿Cómo andas? Los legendarios del popping Vinieron entonces Abel Pinto ya está podrido Que le digan por cucaracha Abel emocionate en esta Porque para mí por cucaracha Les dicen Che, este pasa Este no Este sí, este no Porque si no Viste Están haciendo pasar Cada huevada A la final de este programa Que no lo estoy entendiendo It's time Ah bueno Ah bueno Pues revivió el baile Acaba de revivir el baile Gente Bárbaro Puedo terminar Anaylun Vamos a ver cuál es la devolución Por favor Que la devolución sea real Y que no fantasmen Y que Moni no se emocione Por favor Se los vio hermosos Me emocione Me encantó lo que vi Pero sobre todo Me gustó Que hayan encontrado En el arte Un punto de encuentro Porque fue lindo Verlo desde acá Gracias Son dos artistas Muy talentosos Los dos son muy talentosos Dos artistas muy talentosos Me parece espectacular El producto ¿Sabes? O sea Me encantaría Ver Poder llevar esto al teatro Ah bueno Son los más chamulleros Que hay en el planeta Estos tipos Voy a cagarles El escenario Y me van a decir La verdad que tenés un talento En ese cortachurro Que me emociona Mirá Moni Ya está llorando La hija de puta Porque cagaste el escenario No ¿Por qué no me anoté Para ir a trolear a estos tipos? También yo Capaz que me hacían pasar Y al final Me ganaba una torta de guita Por cagar un escenario Soy estúpido Me mata que Moni Ante la duda Se emocione Para mí los de producción En la cucaracha Le dicen Mirá te contratamos como actriz Al próximo que viene Llorá un poquito Hace algo de emoción Así el programa tiene emoción Flaca Si no te echamos Justo le mandan Estos dos bailarines Que bueno Bailan bien dentro de todo Pero no es que Es un talento De la concha a la perra Para mí es un sí Y le voy a dar el pase A Para que les diga Lo que corresponde Para mí Es un recontra Sí Bienvenidos a Gotalen Gracias Gracias a los dos No, no Este Gotalen Es increíble Quiero ver esta final Donde va a haber Un bumblebee Un transformer enorme Versus Un bailarín De imno nacional Que si viene la marcha San Lorenzo Para la segunda etapa Si viene la marcha San Lorenzo Te lo digo ya Y después va a competir Un chabón Que hace la trompeta Con el napo Es que no Esto es increíble Contra dos bailarines Que tienen 120 años Entre los dos Creo que es el programa De talento más devaluado Más aburrido Que vi en mi vida Y por eso me encanta también Lo voy a sintonizar Todas las noches A partir de ahora Es que como les dije No pidan tanto Se devalúa el país Se va a devaluar Todo lo que está Dentro de este país Incluido los programas La música Todo, todo Así que no pidan tanto Y si quieren algo mejor Se me mudan, pibes Se me van del país Y a la mierda Bueno, primera y última vez Que veo este programa Primera y última Hacen pasar a todos Para ellos todo es un sí Vengo viendo el programa Hace unos días Y todo es que sí Hay dos o tres no Y después 25 sí No sé cómo van a ser Con tantos participantes Que hicieron pasar A la siguiente etapa Pero bueno Ahí estaré yo Para mirar esa pelotudez Ante la duda Se lagrimea Me encanta Justo el contenido Que me divierte Absurdo y para toda la familia Es como el pan de cada día Para todos nosotros Bueno, me voy a ver algo Porque al final Me puse a ver esta cansada Y terminé peor Que cuando arranqué el video Me senté tranquilo En la camita Para ver algo Y terminé viendo Una asquerosidad Así que me voy a ver otra cosa Si te gustó este contenido Suscríbete Dale like Y comenta Emociones Si yo sé que te gustó Y puedo seguir subiendo Todas estas pelotudeces Que tanto te gusta a vos Que cuchurrumi Espero que les haya gustado Nos vamos a ver cuando me vean Y acuérdense Que si tenés un talento absurdo Estúpido Que no sirve para nada Andá con tal en Argentina Que seguramente Hacés llorar a un par Y te van a hacer ganar Una torta de edita Un beso estúpido Como lo que quieras Chao Chau Chau